Música Las persistentes lluvias impidieron una visita del presidente Enrique Peña Nieto para supervisar la reparación de la red carretera de Michoacán y Guerrero y por seguridad se canceló el vuelo de helicóptero presidencial hacia el municipio de Zitacuaro. El hecho fue confirmado por el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza en visita a esta zona del oriente. No hay absolutamente nada de visibilidad, tuve que reportarlo así al estado mayor presidencial, a la presidencia de la república, subidiendo la no asistencia del suyo presidente de la república debido a estas condiciones climatológicas. Dio a conocer un dato que en casi tres cuartos de siglo no había llovido como ocurrió el pasado 15 de septiembre en todo el territorio nacional. La lluvia más importante que se haya registrado prácticamente desde que se tenga memoria, entiendo que desde los años 50, el año pasado, el siglo pasado, no se había presentado una precipitación con estas características. Acompañado por el gobernador Jesús Reina, el secretario Ruiz Esparza relató los compromisos del presidente Peña Nieto con el estado de Michoacán. Quería, señor presidente, visitar la carretera que une a Zitácuaro con Ciudad de Tamirano. Quería también tener un diagnóstico muy preciso de cómo se avanzan en los trabajos de la carretera costera Playa Azul-Manzanillo. En un plazo no mayor de cuatro meses quede totalmente vuelto a la normalidad ya las carreteras del estado de Michoacán. El gobernador Jesús Reina relató que la red carretera también quedará reparada en los próximos 90 días. En cuanto a la red estatal de carreteras, en este momento, se dio reportado hasta el día de ayer, en el año 13 carreteras estatales. Ayer por la noche, a medianoche, se empezó a reportar también algunos de los nubes de la carretera que va a decir ciudadano de Papacintán. Se dijo que en cuanto a las condiciones climatológicas lo permitan, se reprogramará la visita del presidente Peña Nieto. Con información de Magdalena Alonso y Sandra Saenz, informa Coasar TV.